A ver, yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Porque va a haber mucha politiquería, de analistas que van a decir bueno, ¿esto a quién beneficia, a quién perjudica? Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Esto es así. Por tanto, si hay una valoración por parte mía es de celebración. De celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país. Que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos. Con carteras importantes. Por tanto, bueno, Vox ha roto con el PP. Y la pregunta que debe hacerse el Partido Popular es si está dispuesto el Partido Popular a romper con las políticas que ha aprobado con Vox hasta el día de hoy. Y creo que tiene una gran oportunidad. Yo diría que es como la prueba del algodón. Y es la reforma de la ley de extranjería. Porque toda esta crisis viene provocada por el rechazo tanto del Partido Popular como de Vox a la solidaridad con un territorio que es Canarias que está sufriendo como territorio fronterizo que es la presión de la migración. Porque a día de hoy da igual lo que vaya a suceder en términos institucionales en otros gobiernos el hecho cierto es que continuamos con 6.000 menores extranjeros en Canarias. Y tenemos que darle una solución. Y ser un partido de gobierno ser un partido de Estado exige dar soluciones a los problemas, a los desafíos, a las demandas que tienen nuestros conciudadanos estén en Canarias, en Andalucía, en Melilla, en Ceuta en aquellos territorios fronterizos cuando hablamos de migración que lógicamente cuentan con mayor presión por su proximidad geográfica con el norte de África.